Como Presidente de la República, he tomado las siguientes medidas. Primero, he ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. Dos, he dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. Tres, a partir de hoy, todos los contratos de concesión del Estado peruano obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción con la finalidad de resguardar nuestros intereses como país. Cuarto, triplicaremos el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos. Caiga quien caiga. Quinto, hoy también les anuncio que hemos creado un sistema para recompensar a los funcionarios y ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción. A partir de ahora, quienes nos ayuden a acorralar y sentenciar a los corruptos serán premiados y protegidos. Sexto, ante el incumplimiento financiero del consorcio que entonces lideraba Odebrecht en el contrato del ducto del gas del sur, hemos cobrado la garantía por 262 millones de dólares. Con este monto, seguiremos manteniendo el proyecto mientras se licita un nuevo contrato honradamente. El gas llegará al sur, no lo duden. Séptimo, mis ministros y yo hemos publicado toda nuestra información personal a raíz de la recomendación de la Comisión de Integridad que nosotros nombramos al inicio del gobierno. Invoco a las altas autoridades de la Nación a hacer lo mismo. Octavo, en relación al caso del expresidente Alejandro Toledo, hemos tomado todas las acciones que la ley nos permite a nivel nacional y en jurisdicciones internacionales como Estados Unidos y otros países para lograr que regrese al Perú a aclarar su situación frente a la justicia. Estas medidas nos permitirán enfrentar con nuevas herramientas a los corruptos y a la corrupción. Pero la gravedad de la situación que hoy vivimos amerita aún acciones más firmes. Por eso, mi gobierno ha tomado las siguientes medidas. Nos aseguraremos que las empresas que han aceptado culpabilidad o han sido sentenciadas por corrupción no puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado peruano. Asimismo, estas empresas deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos y el dinero de las ventas también irá a un fondo para asegurarnos que se paguen las multas correspondientes. Mi gobierno está trabajando para que todas las obras se terminen debidamente, pero con contratos licitados en un marco ético y transparente.